Es un fondo que se creó en el marco de la prórroga del subrégimen industrial y que va a servir para financiar todas las obras de infraestructura productiva que la provincia necesita ya hace muchos años y que nunca estuvieron contempladas en el régimen. Es un régimen que ha permitido a la provincia crecer enormemente, consolidar población y actividad económica y que eso demanda y requiere mucha infraestructura que básicamente al no estar considerado en el mismo esquema promocional realmente ha sido difícil poder estar a la altura de las necesidades de la provincia. Este fondo viene a resolver eso. Me parece que en ese sentido es realmente muy importante que por primera vez, uno podría comparar esto por ahí con las obligaciones que existieron al principio del régimen con las fábricas vinculadas a las casas de la gente que iba a trabajar en esa fábrica. Muchos proyectos de erradicación incluían esa obligación de construir viviendas. Eso después apareció como obligación y lo que nosotros veíamos es que había una materia pendiente en infraestructura productiva para acompañar todo esto que tenía que ser considerado y que las empresas tenían que hacer un aporte a eso. Se conversó mucho y las empresas realmente han estado de acuerdo. Y la otra cuestión que va a poder financiar este fondo es emprendimientos productivos que tengan que ver con la ampliación de la matriz hacia sectores diferentes a los que hoy están en la industria promovida. Y ahí principalmente estamos pensando en aquellos sectores que agregan valor sobre los recursos naturales. Por ejemplo, un polo petroquímico, producción de alimentos, un frigorífico, bueno, muchísimas inversiones, acuicultura que uno se puede imaginar en esos campos. La economía del conocimiento también como un campo a desarrollar muy importante para la provincia seguramente en los próximos años y donde lo que se intenta con este fondo es impulsar un desarrollo acelerado de estos sectores y que dentro de 10, 15 años tengan una importancia en la matriz de empleo provincial realmente relevante. Y de esa manera que eso que tanto se ha hablado, que es la ampliación de la matriz productiva, se convierta en hechos concretos. ¿Se tiene un estimado desde cuándo ya se podría contar con dinero en el fondo? En principio el aporte va a empezar a ser obligatorio a partir del año que viene. Las empresas que vayan adhiriendo al nuevo esquema, que tienen 6 meses para hacerlo, van a empezar a generar este compromiso. Así que ya el año que viene deberían empezar a ingresar fondos a los recursos a este fondo, que son aportes de las empresas, y seguramente empezar a financiar proyectos también. Gracias. 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 Gracias.